Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo Le hablo a su amigo Brin y los invito a esta aventura gracias a ustedes Por haber votado en lo que era en los Reyes del Monkey En este momento nos dirigimos a la oficina y a reclamar el premio Y enseñarles a ustedes, seguramente vamos a hacer un en vivo Y posiblemente vamos a hacer también un unboxing Y para poder enseñar todos los productos que nos está obsequiando Mungas Monge Todo esto gracias a ustedes Recuerden darle like a la campanita, suscríbanse y comenten Ok, en este momento me encuentro en lo que es la plaza de las garantías sociales Y hemos llegado a nuestro destino Munges Así que les voy a contar como va a ser la plaza Ok, y ahora si estamos en la oficina Como pueden ver, de tal mismo se me encuentra Munges Y vamos a ver que está en la plaza de las garantías Estamos ahorita en Game Labs Zapote Y les voy a enseñar lo chiva que es esta parte Es una parte aquí que aparentemente me dice El que está a cargo Que se puede venir a jugar incluso A probar y cositas Pero está muy 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 Este es Game Labs Vean que fresa Que loco De importadora Monge Y este Esto es una compu A mi me gustó Ese diseño loco Vean las sillas Gamer Que yo me gané una de estas Vean que fresa Y como siempre Nintendo Playstation Asesores de consolas Todo aquí en Game Labs Game Labs Chuzos de computadora Honestamente Muy muy chiva Así que cuando quieran venir a Game Lab Zapote Y ver todas las cosas Que tienen geniales Y de paso Le dicen que quieren jugar Ok Estamos acá Vamos a abrir El primer artículo Que nos dio Monge Hacer el Moto G 20 Y lo vamos a Este Vamos a ver Acá Lo podemos aflar Con Lo vamos a ver Acá Ok Por acá También se puede abrir Pero bueno Está un poquito duro Vamos a dejarlo así Lo voy a jalar así Ok Ok Listo Ahora si viene por fuera Las primeras cositas que vemos Viene impactado muy muy bien Viene como en una cajita Otra parte Metido en la espalda Aquí lo tenemos Moto G 48 megapíxeles Dice Ok Que lindo que está Parece que trae su propia funda Y este Está chivísima Es como un azul Tirando como a verdecito Ya espero Y lo vamos a A ver Vamos a ponerlo por acá Tenemos papelería De Motorola Las instrucciones Más papeles para leer Un cargador Ok Ya siempre son compatibles Solo con los Con los modelos de Motorola Y Yo creo que eso es todo Eso es todo Sí Ahí proviene Con un cartoncito Nada más Y tenemos el USB Para cargarlo Ok Vamos a encenderlo A ver Que tal Este motor Seguramente Está descargado Posiblemente Este descargado Vamos a tener Que cargarlo Y en cuanto Se cargue Pues Obviamente Lo utilizaremos Ok Este Ya lo tengo configurado Ya le metí Mis datos Y este Ya lo conecté A la internet También Quise Probarlo Y Vean Bueno Que chiva Simplemente Vamos a Encenderlo Ok Son 128 Gigas De almacenamiento Y Este La verdad Que va Muy muy fluido Toma Bonitas fotos De hecho Vamos a tomar Unas fotos Para A ver Es una Una Fotita Por Ahí Ok Pero No No voy a poner Listo Ya lo desbloqueé Igual Lo pude haber hecho Enfrente Ustedes Pero Puede que cambie La contraseña Pero Solo de menos No le tengo Nada O sea No le tengo Ni fotos No le tengo Nada Porque Estaba recién Iba a sincronizarlo Con mi teléfono Para pasar Todos los datos De una Pero Se lo puedo hacer Después Quiero que vean Por ejemplo Vamos a ir a un video De YouTube Vamos a ir A mi canal Hay varios videos Que pueden conservar Vamos a ir A mi canal A mi canal El teléfono Está muy chiva Y ok Vamos a salirnos De mi canal Los videos Están Están O sea Carga Muy Muy chiva Es muy Rápido Es bastante Interesante Y Este Este fue El que me Llegó Monje Gracias a las Contecciones Vamos a tomar Unas Fotitas Y Vamos a ver Este Vamos a buscar Un modelo Necesito un modelo Para fotos Y Ya lo tengo Jeje Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ok estamos con el segundo artículo que viene siendo la lenovo la computadora que estaba andando y dice que es un CPU Intel N4020 1 GHz de frecuencia, RAM 4 GB y dice que tiene 64 GB GPU integrada osea que tiene una tarjeta gráfica y este es lenovo, intel adentro y me comentaron en monge que esta sirve como si fuera tablet ahora estamos buscando a ver donde es que se abre para tratar de no romper la caja porque ya rompimos un poco la caja y la caja del... a ver a ver a ver... aquí está, lo encontré esta es la hermosa honestamente pues se ve muy 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 linda parece que viene en dos partes acá vienen otras cosas debajo vamos a colocarlas acá para seguir sacando creo que viene como el teclado y... ehh... más papeles para leer ya podemos correr esto muy bonita la caja ok ok y este... este es el teclado está muy bonito muy chiva aquí está para el mouse y bueno vamos a... a ver que más hay por acá ok, se puede usar como una tablet dicen ellos tiene una cámara ahí bastante interesantona y ahora es cuestión de ver como ponemos... eso parece que es la entrada creo que sí para colocarla ok me parece que... wow, que linda pues es compacta pero es bastante bonita bonita bastante y... ya me muero así tiene poder tiene bastante poder y este sería el cargador es el cargador que trae todo en la misma marca de nuevo bien este bueno esta esta es como para... yo siento que le vendría muy bien a los estudiantes a la gente que está en la U que... necesita enseñar proyectos incluso que quiere... quiere trabajar en... en algún software en especial quiere trabajar y... andan en la calle entonces puede... puede hacerlo en un parque que... en una esquina... que se yo que se yo veo que tiene muchas muchas funciones interesantes y... hacer windows... pues... genial estaba notando también que esta parte que va acá con el teclado es magnética lo cual... lo cual... es... lo cual... otorga... una mayor movilidad de lo que sería el... 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 la... 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 la compu en sí y... se puede... la... la puedes llevar a cualquier parte eso es una súper ventaja que se puede agregar y... y... por acá tenemos... el... en lo que dije toteintoc... es lo que sería la silla gamer entonces esto está más fácil de... de quitar sino igual... porque... la verdad... esto... la emoción... es abrirlo... que se lo... déjeme ver... yo creo que esto hay que volcarlo... mhm... y... ¡Vamos a ver! grande trae un manualito un manualito viene el asiento y las demás cosas tiene una almohadita para la zona lumbar el de espaldar vamos a ver el de espaldar me imagino que abajo viene seguro las lo que son las las ruedas y la parte de abajo esta una es para la zona lumbar y tengo entendido que otra es para la parte del cuello vamos a colocarlo acá miren esas cositas se que a mas de uno le gusta esto esta es mi primera silla gamer y la verdad es que es muy muy cómoda se siente demasiado bien es muy muy cómoda y el cuello tengo entendido que esta parte de aquí se va adaptando la forma de la persona entonces es como que se va calzando con el tiempo y es para ser la primera la verdad déjenme decir que es demasiado común es muy muy común se puede estirar acá se puede subir un poco más para arriba estos estos los antebrazos se puede declinar para acá se puede tirar para adelante como ustedes quieran y con tal de estar varias horas editando esto les va a ayudar mucho en la espalda y les va a poder hacer tenemos el chipoe grande esto es un chipoe no hay mucha así que mostrar es el chipoe de la luz y también obviamente la luz como la luz viene en su cajita viene nueva totalmente lo cual nos va a ayudar a grabar de hecho ahorita yo estoy grabando con una luz que tenía que se me había roto curiosamente y bueno ya la puse mejor dicho y este aro es bastante grande es un aro grande lo ven con su plástico vamos a hacer zoom para acá y viene con su base para el teléfono y es rgb led lo que hace que tenga diferentes colores y puedas usar diferentes con el controlcito que ven acá es un controlcito puedes hacer uso de diferentes colores puedes hacer uso de diferentes colores y estilos en los que se va a representar la luz ok entonces estamos y 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